En el día de hoy haremos ejercicios para desarrollar la destreza de dibujo con la pluma, la cual utilizaremos en diferentes programas de diseño gráfico. Así que para eso vamos a la dirección. Esto nos lleva a la página que tenemos en pantalla y podemos comenzar haciendo clic en el primer punto que parpadea en azul. Hago clic allí y ahora hago clic en el próximo punto y me queda uno. Hago clic en el tercero y ya tengo completado el ejercicio. Ahora necesito hacer esta casa. Aparece el botón de chip o mayúscula que lo puedo presionar para que la línea quede derecha. Así que hago clic en el primer punto. Si quiero presiono Shift. Y hago clic en el segundo punto. Ahora clic en el tercero. Clic en el cuarto. En el quinto. Y debo conectar el último punto con el primero para cerrar el trazo y tener la figura completa. El próximo ejercicio es dibujar un círculo con la pluma. Para eso voy a hacer clic en el primer punto sin soltar el mouse. Lo dejo presionado. Y lo muevo hacia arriba. Esto creará unas manecillas. Que si seguimos la imagen que tenemos como guía. Debemos llevarlo hasta donde aparecen las manecillas dibujadas. Y ahí podemos soltar el mouse. Ahora voy al próximo punto. Hago clic allí. Lo dejo apretado. Y muevo el mouse hacia la derecha. Nuevamente usando de referencia el dibujo que tenemos debajo. Lo suelto. Y ahora voy al próximo punto. Hago clic allí. Lo dejo apretado. Y bajo. Hasta donde está el punto de referencia. Hago clic en el próximo punto. Lo dejo presionado. Y muevo hacia la izquierda. Cuando tengo la manecilla en su lugar. Lo suelto. Y ahora hago clic en el primer punto. Que se conecta con el último. Próximo ejercicio. Vamos a hacer un corazón. Primero hago clic en el primer punto. Lo dejo apretado. Y me muevo hacia abajo. En esta dirección como ven en pantalla. Y ahí vemos que la manecilla crece. Y nos lleva hasta donde está dibujado el punto o la línea de referencia. Ahora necesito subir la parte de la manecilla que quedó abajo. Para que quede en donde está la línea de referencia. La parte de arriba. Para eso presiono Option en el teclado. Sin soltar el mouse. Ahora muevo la manecilla hacia arriba. Encima de la línea de referencia. Ahora lo suelto. Suelto el mouse. Y suelto el teclado. Próximo punto. Hago clic. Lo dejo presionado. Y me muevo hacia la izquierda. Un poco hacia abajo inclinado. Hasta llegar a donde está el punto y la línea de referencia. También aquí voy a presionar Option. Sin soltarlo todavía. Sin soltar el mouse. Voy a presionar Option. Y subo hasta la línea de referencia. Ahora hago clic en el primer punto para conectarlo con el último. Y tengo la figura completa. Ahora el próximo ejercicio es dibujar un carro. Voy a hacer clic en el primer punto. Y hago clic por aquí. Por esta área. Lo dejo presionado. Y me muevo hacia la izquierda. Noten que la pluma sirve para hacer curvas. Sin embargo, como el próximo trazo después de este será una línea recta. No debo tener una manecilla hacia la izquierda. Porque eso me crearía una curva. No he soltado todavía el mouse. Pero necesito acortar esa manecilla que está a la izquierda. Así que presiono Option en el teclado. Y me muevo con el mouse hacia la derecha hasta llevarla al punto. Ahora lo suelto. Suelto el mouse. Y me muevo hacia arriba. Allí. Allí voy a hacer clic en la próxima área. Clic. Y ahora voy acá abajo. Hago clic. Lo dejo presionado. Y me muevo hacia abajo hasta crear la curva. Sobre la línea de referencia. Ahora, como no tengo una curva en el próximo trazo que voy a hacer. Debo presionar Option nuevamente y subirlo. Hasta el punto. Ahora hago clic. Bueno. Puedo hacer Undo si me equivoqué. Eso me regresa al punto anterior. Hay una manera de hacer las ruedas haciendo un punto en este lado derecho. Pero yo voy a hacerlo con un punto en el centro de la rueda. Ahí lo dejo apretado pero me muevo hacia la derecha para crear un trazo bastante redondo. Ahora lo suelto. Y me muevo hacia el próximo punto. Hago clic en el otro extremo. Clic en la parte de abajo de la próxima rueda. Y lo muevo hacia la derecha. Y ahora me muevo hacia la parte de arriba. Clic. 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 Y lo conecto con el primer punto. Y ahí tengo el carro completo. Si te gustó este video suscríbete a mi canal para aprender más de diseño gráfico. Nos veremos en el próximo video.